A ver, he estado entrenando un poco Las armas no me lo pierdo, siempre he querido verlas Pues mira, he estado entrenando un poco, mi objetivo era llegar al nivel 99 Pero no lo he conseguido He estado jugando todo el día y no he conseguido llegar al 99 Pero bueno, he subido de nivel las materias, que es lo importante Tengo las materias importantes en maestro Super velocidad, what the fuck Creo que se lo subí porque me sobraba espacio Y bueno, antes de ir a por las armas necesitamos venir aquí a coger una cosa Ok, ok, no pasa nada Si tanto quieres subir al ascensor, dame 10 kills De acuerdo Madre mía, ya puedes haber subido la tarifa, aunque sea, ¿no? 10 kills ¿Cuánto tengo? Tengo... no sé cuánto tengo No me deja abrir el menú ahora En teoría lo que vamos a hacer aquí es hacer rápido No debería tardar mucho Y luego ya podemos ir a por las armas Se me acuerdo por dónde es Por aquí Es grande esta calle Bueno Qué coño Máquina mortal Ups, ha muerto Ostras, cago con estas armas Bueno, da igual Ahora se las dejo Bienvenida, Ivy Y sí, nos dejamos aquí esto Pero bueno Esa era rápido Digo yo Espero, vamos No sé si voy a poder con las armas, ¿eh? No he podido subir al máximo nivel Y tampoco he masterado caballeros Pero bueno Es un poco asqueroso No es robar, es morcear, ¿no? Creo Bienvenida, Curi Creo que no era robar, es morcear ¿Puedo huir y me quito esta mierda? Ahora veremos ¿En serio? Morir Uy, se ha muerto Morcear Es una materia Es una materia que transforma a los enemigos en objetos ¿No te acuerdas, Ivy? Aunque claro Supongo que eso parece una mujer Pero Eso Que tiene muy pocos usos en verdad O sea Yo creo que eso la utilizo para esto y para nada más Sinceramente No me extraña que no te acuerdes Por eso mismo Es que usos prácticos En verdad solo tiene este Bueno, puedes Hay enemigos en el barco En el avión hundido Que los puedes morcear y te dan fuentes Pero Llave esto para fuentes Oh, Dios mío Voy a probar ¿Qué pasa si morceo esta cosa? Cortina de luz Me ha dado una cortina de luz Ok Por cierto Se meten en el ejido City y Cloud llevan esas armas Porque tienen crecimiento triple de materia Son un poco mierda Pero para levear materia Son lo mejor que hay Así que hasta que vayamos a enfrentarnos a las armas Son las armas que van a llevar puestas Madre mía Ahora lo malo es que me salga el bicho que necesito Funciona bien Se me ha parado en el móvil No, no funciona bien Oh, Dios mío A ver un momento Bueno, no sé si me oís ahora Probando Probando, probando ¿Me oís? ¿Funciona? Vale Ha habido un parón en el OBS No sé que Vaya, por Dios ¿Funciona? No, no funciona Vale Ahora funciona Hola Sí, sí Eh, perdón Es el OBS No sé qué le pasó últimamente El otro día me dio problemas también Pero parece que ahora ya va bien Ahora ya funciona, ¿verdad? Aparte que ahora ya funciona Ok ¿Dónde se consigue la materia de experiencia, Ivy? Que eso sí que no lo sé Eh, voy a hacer una cosa Un momento Supervelocidad Ah, tu enemigo Si la tengo equipada Me la iba a equipar Pero ya la tengo equipada Pues nada A ver si con suerte aparece el bicho que necesito Debería aparecer por aquí ¿Era este, no? Creo que es este Cambiado por guía ¡Wiii! Lo que necesitábamos En Gold Souser también ¿Cómo? ¿Dónde? En la arena no Porque en la arena ya conseguí lo que necesitábamos Por G... ¿Se compra con GP? No me jodas que se compra con GP Creo que sí, ¿no? Es que me acabo de acordar ahora Creo que se compraba con GP Sí, ahí está ¡Aaah! Hostia Que ganar GP es una mierda ¿Otra vez? En el móvil lo veo bien ¿What? ¿Alguien más se la ha parado ahora? No, me pone que va bien ahora Ibi A ver, tenemos... Me tengo que quitar el enemigo El otro enemigo Me he acordado tarde Vale, le voy a quitar el otro enemigo De primero de nada Porque no puede ser que cada dos pases Haga combate Ah, me ha dado confusión No tengo ni idea Ibi El Twitch está chueco A ver... Voy a quitar... Esta mierda ¿Tengo otra? No Pues nada Vamos a ir un momento a Calm A cambiar esto que hemos cogido ahora Que para algo lo hemos cogido Y ya vamos a poner las armas Iba a decir que alivia ahora Sin enemigo Sin atraer enemigo Y justo cuando iba a decirlo Toma combate Ya, pero eso es normal, Curi Vamos, en teoría Hay como 15 segundos de retraso De retraso ¡El retraso! Hay 15 segundos de retraso Más o menos Desde que escribís algo Hasta que... Hasta que aparece en el chat de la pantalla Si es más Pues prueba a recargar la página Pero más o menos es 15 Puede ser normal Pues nada Ahora vamos a cambiar esto que hemos cogido Que no me acuerdo exactamente la casa que es Va a tener que ir a Puebla A mirar casa por casa Mucho más Entonces recarga Entonces recarga Porque tiene que ser algún problema De lag o algo Oh, me pensaba que ya estábamos fuera Todavía hay que atravesar esto Lo que he hecho en falta a este juego Es que haga un objeto en plan Cuerda huida En Pokémon Usas el objeto y apareces fuera Es que... Es necesario un objeto así, de verdad Sobre todo cuando estaba entrenando Esta tarde Madre mía Cada vez que quería salir para guardar partida Era horrible Todo el camino que tenía que hacer ¿Ya te va bien, Curi? A ver, esto no es porque es la posada ¿Será aquí? No, aquí no es tampoco Es que ya había dicho No sé cuál es la casa, ¿vale? Voy a tener que mirar casa por casa ¿Era ese tío de abajo? No, ¿verdad? Es que me suena que estaba arriba Pero no estoy seguro ¿Y te funciona bien ahora? Si algo le pasara al presidente A Pufu Sería el fin de siempre Inc Y del resto del mundo también Bienvenido, Guille Bueno, para nosotros es noche ya Menos mal pues Vale, yo tampoco es aquí Me encuentro la casa Ay, Dios mío Tiene que ser esta de aquí ¿Verdad? Vale, es esta de aquí El mundo ha cambiado mucho En los últimos días Este no lo me muestra Meteorito Cubría el cielo Y actuaba como si fuera suyo Muchos de mis amigos han muerto Meteorito El más chungo de la ciudad Voy a hacer un viaje Para rezar por sus almas Un mapa que se inundió Con el barco Guía Una cosa que florece Cada mil años en el desierto La prosada del desierto Un arpa que calma A los que la oyen Arpa de la tierra Me pregunto si alguien Me lo traería Tengo la guía, tío Oh, es la guía ¿Me la cambias por esta materia subacuática? ¿Qué te parece? Lo cambio Vale, pues está hecho Que tío Guarda una materia única en el mundo En el cajón de los cafetines Materia subacuática Venga, es tú ya Gracias Au, nos vemos Vale, ahora ya sí tenemos Todo lo que necesitábamos Estoy nervioso, eh Toca el combate Contra las armas Los combaterios no piensan Que estarán Con los cafetines Vale, vamos a hacer una cosa Es quitar todo a todos Hay que prepararnos Para el combate En condiciones Vale Vale, vamos a necesitar Espera, primero me equipo aquí A ver ¿Qué vamos a necesitar? Caballeros Lo necesito por fuerza Caballeros Caballeros de la mesa redonda Equipamos con Absorción PG Necesitamos también Necesitamos también Invocación irreduable Pero un momento Porque Primero lo primero Necesito también a Hades Y a Hades Lo puedo equipar Con Super magia Vamos con super magia Vale, necesito ahora Super magia Super PG Necesito Pero no lo voy a poner aquí Aquí vamos a poner ¿Qué voy a poner aquí? Vesticular Ataque final Vale, voy a poner Ataque final Phoenix Con esto ya tenemos Lo que es clave Para el combate Ahora necesito Super PG Si o si Que si no me revienta De un golpe Super PM Eh, ¿qué más necesitamos? Super acuático Invocación W Necesito por fuerza Imagen W Y elemento W Vale, y por si un caso Me voy a poner Tiempo Barrera y Recuperar Tengo solo 7000 de vida No sé yo si Bueno, casi 8000 No sé yo si esto va a ser bien bien Es que esto lo necesito Lo necesito Lo necesito Necesito Lo necesito Es que lo necesito Todo, en verdad No puedo No puedo Prescindir de nada A ver tú Hostias Hostias No, no, no Necesito gesticular Tiempo 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 Rápido Recuperar Ah Fin Senta que final Super magia Voy a tener que quitarlo Y es una putada Porque Me iba a venir muy bien Pero es que necesito Gesticular Si o si Si no No hago nada Vocación Magia Alimento Tiempo Vale Y ahora a estos No sé qué ponerles En verdad es que No los necesito A estos Vale Ni siquiera les voy a poner Nada Qué coño Mira, le voy a poner A este le pongo Cura Cura de pal Y me vas a curar Vale Gracias Necesito Ether 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 Y ya está Básicamente esto va a hacer el combate Voy a Poner esto así Para este combate Y a guardapartida Que se viene Y si os preguntáis Por qué le he puesto Solo materias a Claude Es porque vamos a pelear Solo con Claude Esos otros dos no van a estar en el combate Por eso no tiene sentido ponerle nada Pero antes de empezar el combate Necesito hacer una cosa A ver si me sale el combate por aquí Mira la arma ahí Paseándose por el desierto Enseguida vamos Vale Voy a hacer una cosa Otro enemigo Otro enemigo Otro enemigo Tengo miedo Tengo miedo de verdad No sé cómo va a salir esto ¿Por qué tenían que ser estos bichos precisamente? Tengo que matar a A mis compañeros Para quedarme solo con 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 a matar a uno de estos. Parece una locura esto, pero es que si peleas con arma con tres personajes en el primer turno te acaba contigo. Tienes que pelear solo con uno. Y elijo a este, pues porque es el protagonista. Porque sí, puedes pelear con cualquiera, con el que tú prefieras. Se juegan al póker. Elizabeth. ¡No! Tengo pesadillas con Elizabeth. Vale. Pues vamos a ver, vente conmigo. ¿Hola? Joder, se ha ido al otro lado tú. Y se ha desaparecido. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Ay, Dios mío! Lo comentaba vivo si ya has acompañado. No puedes ir acompañado con Elizabeth. Tienes que pelear solo. Es que el juego no te deja. Vale, voy a hacer unas cosas antes de hacer nada, prisa, regenerar. Y para algo me he traído las materias. No, no, no. No puedes. Si vas con más gente lo que pasa es que directamente no aparece Elizabeth. ¿Sabes? Llegas al final de la dungeon y no hay nada. No, no está. Para que aparezca tienes que ir solo. Vale, acabo de acordarme que... Mierda. Me tenía que equipar también... Joder, si no tengo suficiente espacio. Me tenía que equipar también fuego elemento básico en la armadura. Y no lo he hecho. Eso puede ser un problema. Pero bueno. Vamos a empezar ya lo que es el combate. Bebida de héroe. Bebida de héroe. Un momento. Voy a multiplicarlo hace un poco, ¿vale? Eso es un pequeño truco que hay para multiplicar objetos. Haces así y cada vez tienes más. Hasta que te dé la gana. Ya son más que sus dientes. La trampa es esa. La conocías, ¿no? Y me parece un W. Vale, ahora necesito... Me voy a tomar otra bebida de héroe. Y un Eter Turbo. Porque me ha quitado PM, cabrón. Vale, ahora ya empezamos el combate. Ahora ya voy a atacar. No me va a dejar atacar. Tengo que curarme, tú. ¿Cuánto me va a hacer de daño? Nah, ataco. Invocación W. Hades. Y Hades otra vez, imagino. Sí, vamos a hacerle dos Hades. ¿Cuánta vida tenía este bicho, Ivy? No me acuerdo. Sé que tiene muchísima vida. Pero no me acuerdo cuánta es. Creo que me he equipado mal, de verdad. Tenía que haber traído fuego elemento básico. Es que se me ha olvidado por completo. Mira, es que mierda, ¿por qué has hecho eso? Pues no lo he hecho por daño, lo he hecho porque le paraliza. ¿Veis? Está completamente paralizado. Y ahora, que está paralizada, aprovechamos para reventarle. ¿Dónde están mis caballeros? ¿Dónde están mis caballeros? Aquí. Tiene muchísimo. Tiene muchísimo. No sé si que lo sé. Y como se le quite la parálisis, tengo miedo. Porque no sé cuánto le va a durar, pero vamos. Que le tengo miedo. Que le tengo miedo. No sé si lo que nos hicimos. No sé si es así. ¿Por qué? No sé si es mío, pero no sé si lo hago. Y no sé si lo hace. No sé si lo gané. No sé si lo que le da. No sé si lo ha tratado, no sé si lo que le da. No sé si yo le da. es una brutalidad de daño lo que hace esta invocación ya ves pero aún así esto para armas es cosquillas tiene muchísima vida ¿la llevamos otra vez? ¿por qué he hecho invocación W? que por si alguien no lo sabe, invocación W lo que hace es que invoca dos veces en un solo turno dios, tengo miedo creo que voy a perder en verdad y si pierdo pues me equiparé mejor porque necesito equiparme fuego elemento básico y creo que pondré caballeros con cuadro de magia en vez de con absorción creo que puede ser una mejor opción no estoy seguro madre mía otros dos caballeros parece fácil ahora, ¿vale? pero es que en cuanto se le quite la parálisis me va a reventar y Gracias por ver el video. Sí, la verdad es que estaría bien poder saltar la animación de la invocación. Eso no lo pensaron hasta muchos juegos más adelante. Se hace bastante largo, tiene que hacer eso todo el tiempo. No, en el 8 no. En el 8 no, Ivy. Eso es en el 9. Pero créeme que no querías la versión reducida en el 9. En el 8 no, Ivy, te lo digo en serio. Es en el 9. Mierda, ya se ha curado. Que te lo digo que sí, en serio. Que lo jugué hace poco, el 8. No es en el 8. Estoy muertísimo, tú. Es en el 9, pero lo que tiene es que las versiones cortas hacen menos daño. Así que en verdad es mejor que te salga las largas. Y luego en el 10, que en el 10 ya sí que puedes poner la animación corta directamente. Igual si no fue a invocaciones. En el 8 las invocaciones son útiles al principio. Pero si dependen mucho de ellas, luego te arrepientes. Es mejor no usarlas. Dios, guantazo. Estoy muertísimo. Voy a dejar que me mate, ¿vale? Porque lo he hecho todo mal. Mata a mi onda, por favor. Ah, mierda, que tengo fénix. ¡Que quería morir! Ay, por Dios, si ahora encima me vas a vivir a todos. Vaya fail. Mátame, por favor. Sí, sí. Pero es que encima están todos vivos ahora. Venga. Mátame. Uno de daño. Wow. ¿Qué pasa, Ivy? A ver, a ver. Es que quiero equiparme, quiero equiparme bien, ¿vale? No estoy bien equipado. Para pelear contra este bicho. No, no, da igual. Es mejor que me mate y ya está. ¿Me puedo matar yo? Mal, mátame. Madre mía, la música se ha tocado ahí. No, 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 no. No, 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 no.